Muy buenas gente, aquí estamos de nuevo con un poquito más de daules Bueno, pues ha salido el Fenroar con un pequeño tinte con la célula Bueno, la célula ya la tengo ahora en un vídeo, no sé si lo veréis antes o después que este Y luego a su vez, bueno, pues tenemos el nuevo tinte Que una vez que cazas al Fenroar, pues te los van dando Te lo da en este caso Gregorio Flynn y se llama Tinte Petrificado Bueno, pues básicamente lo que tienes para obtenerlo es todos estos objetivos Cazar a un Fenroar, usa tierra 10 veces Bueno, usa tierra, llámale topo tierra, dale un poco ahí de asunto A la cosa, bueno, pues un enfurecido, dos fragmentos, cinco corazones Y luego opcionalmente, opcional, opcional, no, no opcional Y corazón petrificado, material opcional, cazar, cualquier Fenroar usa tierra Bueno, básicamente consigues materiales, vienes aquí y dices Te lo doy todo para ti, Gregorio, y entonces él dice Toma tinte para tinte, da el tinte, ¿de acuerdo? Bien, pero claro, este Fenroar viene con sus armas Viene con sus armas y viene con sus armaduritas Así que vamos a ver si realmente son interesantes Para qué pueden servirnos, tanto las armas El efecto único de estas armas Y todo lo que a su vez se venga A ver, por aquí Vale, ya está cazando algunos Pero hoy quiero ver tranquilamente cuáles son sus ataques Cómo ataca, qué partes hay que conseguir Bueno, pues del arma Vamos a ver, en este caso tenemos la pica activada Tenemos que, bueno, pues la célula que da es parasitaria Cosa que os gustará a muchos Y dice que al recibir daño Bueno, eso, la pastilla ya la conocéis Al efecto único Vamos al efecto único, gente Dice que al saltar crea una plataforma de piedra en el aire Sobre tu cabeza Que dura hasta 3 segundos O sea, al saltar crea una plataforma de piedra en el aire Sobre tu cabeza O sea, tú saltas Y en tu cabeza Te crea una plataforma de tierra Como cuando las que él se sube, me imagino Se puede realizar dos saltos seguidos Antes de tener la recarga Recargada la habilidad, ¿no? Antes de tener que recargar la habilidad Al activar el farol Se recargan los dos saltos Después de formarse La plataforma Cae Inflige 250 de daño terra E interrumpe a los Begemut O sea, que esto puede interrumpir a los Begemut Con lo cual, básicamente salta Se crea una plataforma Y a los 2 segundos cae Es un timing un poco de aquella manera Para poder interrumpir A los que... Esto para los Begemut Que se quedan en el sitio Para que te ponen la marca De poder estunearlos Está bastante bien Creo que eso lo hacía el Skrae Alguno de fuego también lo hacía por ahí Pero bueno, creo que está bastante bien En ese aspecto, ¿no? De estos que están más paraditos Porque luego pillar, yo que sé A un Emberman en carrera Y engancharle Pues es un poco más complicado Pero se puede conseguir ¿Vale? Ya tengo para craftearla Con lo cual, luego veremos alguna En principio A ver Da todas lo mismo, ¿no? Vale, vamos a ver por aquí Asaltar una plataforma Vale, va a dar parasitaria Todas las armas deberían dar exactamente lo mismo A ver Sí, vale Todas en el arma trae parasitaria Ah, y hueco de ¿De qué célula es? Perdonadme ¿De qué hueco de célula es? Vale Una de sutilidad Y otra de brutalidad Creo que le llamaban ahora, ¿no? Sutilidad y brutalidad Bien, bien Se podrá utilizar como unión Ok A ver Vale, es terra Como unión de terra Y todo igual Perfecto Entonces de aquí Vamos a las armaduras Moira, por favor Me enseñan las armaduras ¿Y qué traen? Bueno, ya le está echando un vistacito A las armaduras Y... No, este no Estas son cosas que tengo yo pendientes Vale, por aquí Bueno, nos trae vigor ¿Vale? Tanto la cabeza Como los pies Nos traen vigor Que es como ¡Meh! Y una... Y una célula de estas de... No me acuerdo Que se llama Técnica o... Ya no sé cómo lo... Cambiaron el nombre Ya no me acuerdo Bueno, pues una de estas de apoyo Y... ¡Meh! No es gran cosa ¿Vale? Si nos vamos a los pies A ver, a ver, a ver Los pies Igual Vigor ¿Vale? Vigor Y nos trae una de... De velocidad de movimiento De estas En la pechera En la pechera Y nos trae una de sutileza Ingeniero Esta a lo mejor se puede Dar un poquito más de uso Para los retos ¿Vale? Para ese... Esos pilones que se suelen poner Con ingeniero O un poco de sutileza Este puede ser un plus para eso ¿Vale? Y... Luego a su vez Tenemos los brazos Que los brazos nos van a dar Igual Otra de sutileza Bueno Y te da percepción O sea Precipitación Perdón Vale La nueva célula Precipitación En los guantes Lo podemos conseguir Y... Bueno Que pues lo que Ya sabéis Lo que da Si no lo habéis visto En el vídeo de la célula Pues le echéis un vistazo Y... Vale Salvo la pechera ¿No? La pechera Hemos dicho que trae... A ver, a ver, a ver Si la pechera La que trae ingeniero El resto No le veo gran uso A ver, lo típico Una build concreta Para algo concreto Puede ser Pero... No le veo Gente, no le veo Te curas 35 puntos de salud Tras aturdir un BG 75 puntos Tampoco es mucho No le veo gran utilidad Gente, ¿vale? Está bien Le han hecho un reworking Le han planteado De otra manera Al Fenroar Pero no No le veo Muy allá Vale ¿Dónde podemos encontrar A este Fenroar? Bueno, pues en el desfiladero De Anderbald Y luego también Podemos encontrarles En diferentes eventos Pero os digo una cosa En el desfiladero De Anderbald Me tiré el otro día Pues yo que sé Matamos 15 BG ¿Vale? Y no salió Directamente No salió ¿Vale? Este sería el sencillito El fácil Pero es que directamente Ni nos salió Con lo cual Tendréis que tener Suerte para poder Engancharlo ¿Vale? Y luego Donde sí que me fui Y salía bastante Fue en Isla de Espeñadero En Isla de Espeñadero Sí que salían más Constantemente Y demás Y luego ya Tendrías que irte A Refinería Irnia Me parece que también salía En los eventos Pero bueno Vamos a irnos A Isla de Espeñadero Que es donde más Factible que pueda salir Catería privada Para que podamos verlo Sus ataques Como esquivarlo Que partes hay que romperle Y demás Aunque eso básicamente Cuando tenéis que Cortear las cosas Os lo pone Pero bueno Le echamos un vistacillo A ver que podemos hacer con él Bueno gente Pues estamos en Isla de Espeñadero ¿Vale? Finalmente nos hemos venido A Isla de Espeñadero Y tenemos allí A nuestro objetivo En cuestión ¿De acuerdo? Así que Nada Vamos a echarle un vistacillo No llevo la build Más defensiva Para aguantar Muchos golpes Pero bueno Haremos lo que se pueda Bueno En primer lugar Aquí le tenemos gente La nueva evolución Con los cuernos Las plumas Entre comillas De fuego Y Y estas cositas Así que Bueno Como veis Es el Hermen Es porado Pero con ataques mejorados Ni más ni menos Uy Ese ataque de lateral Pero bueno Vamos a empezar Un poquito de daño Vale Nos golpea Perfecto Vale Tiene ataques laterales Vale ¿Qué más tienes? ¿Qué más puedes enseñarnos? Crack Vale Son dos saltos Y cae encima nuestro Musiquita épica Cuando hace los saltos Nos saca el pilón Como el otro Perfecto Al cual podríamos subirnos Solo tiene Una zona de subida No tiene dos Vale Cabeza Y resto de cuerpo Vale Y sin más Vamos a seguir pegándole Vamos a ir curándolo Poquito a poco Vale Ataques simples Vale Vamos a empezar A darle un poquito De caña Vale Un escudo de piedra Que explosiona Y lanza Eso es Las paredes Perfecto Aquí es cuando Se le puede stunear Como el otro Vale Muy bien Puedo salir de aquí Gracias Vamos a romperle Un poquito de colita Se le rompe fácil Un poquito de De cuerno Vale Se le rompe fácil Se le stunea rápido Los Los Rollo Ember Mane Y todos sus parientes No son muy difíciles Si que es cierto Que este a lo mejor Se puede volver un poquito Más agresivo A la hora de atacar Pero no suele ser muy difícil Vale Este es El ataque de rocas Hacia arriba Que hacía Perfecto Que más tienes Que más tienes Para enseñarnos Con estos Deis para atrás Y podéis stunearle Vale O ir hacia adelante A por él Y le stuneáis Igual Esto ya está roto A ver La pata Venga Tampoco quiero Darle mucho Para no cargarnoslo A ver Que le faltarían Las cuatro patas ¿No? Si Vale Una pata por aquí Como veis Es fácil De farmear No No le pegues tanto Que luego pasa lo que pasa Vale Más ataques que tengas Vale En vestida de frente Y esas stuneables Sin las paredes Vale He cogido el salto Bien por mí Ha sido buen timing ese Bueno esto es muy fácil De esquivar A ver A ver Crack A ver Otra patita menos Ya nos queda De quedar pocas Esta Y poco más Se enfurece Vale Ataque de lateral No tiene gran cosa También te digo Vale Ataque de frente Más cosillas Así Algo Que digas Me vuelvo loco En plan Mira lo que te hago Nada Ataque de frente Ataque de laterales Otra parte menos Con tempestad Como veis Es bastante facilito De Esta está rota Ahora sí Te queda algo Por romper amarillo Si una de las patas No sé si me va a dar tiempo ya Eso es Eso es Vete Creo que es la pata Delantera derecha Puede ser Puede ser Aquí miramos para arriba Y a la que caiga Uy aquí te me ha doy mal Vale Creo que la delantera derecha Si no me equivoco Vale Ese es el A ver Mira Si os subís En el lateral De la piedra Saltáis Aquí cuando está En el aire Esquiváis Vale Justo antes De que caiga Ya le rompemos La otra pata Ya tiene todo roto Ya no debería de quedar Absolutamente nada Nada Todo roto Acabamos con él Perfecto Venga Ya estaría Pues este es el Fenroa Vale Básicamente es Un pequeño reworking Que le han hecho Al Emblema Inesporado Ya cogete el último Y delante del todo ¿No? Ahí está Vale Es un pequeño reworking Ya os digo Que os han hecho Le han cambiado la estética Le han cambiado Un poquito los ataques Le han añadido Un par así De tierra y demás Y mirad Me acaba de salir otro Con lo cual Ni tan mal Así que Espero que os haya gustado O bueno no Espérate Vemos las armas Venga Vamos a ver rápidamente Las armas Campos de entrenamiento Gente Ya tenemos un arma Vale He crafteado una Ya que el efecto único Es para todos El mismo Bien Y le vamos a ver Un poquito Lo que viene a ser Al detalle ¿Vale? Vale Eh ¿A que es invisible? Bien Bien gente Es invisible ¿Vale? Tenemos una plataforma Invisible Bueno vamos a ver Estamos en el campo De entrenamiento ¿Vale? Yo puedo saltar Tranquilamente Vale vamos a activar El farol Y ahora Se nos crea una plataforma Se nos crea otra plataforma Que supuestamente A los 3 segundos Esto baja Y puede incluso Hacer Interrumpir al behemoth A ver A ver la plataforma Si yo la Vamos a probarlo Ingame Porque esto aquí No lo veo claro A ver Ven a buscarme Plataforma Plataforma Pero eso Pero eso ni cae Esto está más bugueado Esto está más bugueado Daules De verdad El día que saquéis algo En condiciones Es que Os voy a regalar algo De verdad Os regalo yo algo A vosotros Bueno vamos a ver Supuestamente el efecto único Lo que hace es crear un pilón Encima de tu cabeza Que como vais a ver ahora No lo hace Lo crea los pies ¿Vale? Eh Debería de caer Y es a los Dos, tres segundos Va a hacer poner Tres segundos Y eso hace que Pueda hacer daño Al behemoth Y a su vez Pueda incluso Interrumpirle Pero que es lo que ocurre Bueno Os enseño Si saltas No se crea en la cabeza Se crea en los pies ¿Vale? Podemos hacer hasta dos saltos En ese caso he hecho uno Y si utilizamos La habilidad del farol Esta de aquí Se vuelve a resetear La habilidad ¿De acuerdo? Cosa que está bastante bien Porque se podría spamear Muchas veces Pero claro Eso no es en mi cabeza Daules Eso es en mis pies Entonces no le puede caer La cabeza No le puede hacer nada Si yo lo spameo Delante de él Él se choca Contra el trozo de tierra Pero no hace nada ¿Vale? Es como que hay una piedra Ahí en medio Y no puedo atravesarla Y ya está No hay mucho más ¿Vale? Voy a tomarme una poción De estas Para poder spamear El farol Aquí lo tenemos ¿Vale? Mirad Quiero que veáis El efecto de colisión Vaya hombre Que suerte Que suerte La mía Ven aquí ¿Vale? Se choca contra ello Pero no hace absolutamente nada Esto está bugueado No está bien No funciona Con lo cual Ahora mismo Es un meme Pero Daules Digo yo No tiene sus servidores De pruebas En lo que lo aplicas Lo pones Y ves a que altura Se te crea No probáis estas cosas Bueno gente Pues ahora mismo El efecto del arma Único Este nuevo Del meme Explorado Está Bueno El meme El fenroar Está bastante bugueado No funciona bien No estunea No quita daño Simplemente te crea Unas piedras en el suelo Con lo cual Hasta que no lo arreglen Me imagino que A lo largo Del tiempo Que necesiten Pues no vamos a poder ver Bien bien Y poder Saber como es Este efecto único De verdad Si que tiene buena pinta Porque el hecho de Que si Tu puedes crear dos Para poder estunear A un VG Mood Y utilizando el farol Puedes volver a crear otros dos Utilizando el farol Otros dos La verdad es que Está bastante bien Porque se puede spamear bastante Y puede servir para mucho Para dar Un poquito de juego Al asunto Pero claro En cuanto esté arreglado De momento está todo bugged Con lo cual Absolutamente nada Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Si es así ya sabes Suscríbete Dale like Y esas cositas Que nos gustan Nos apoyan Nos ayudan Y así ayudamos a más gente Adiós Chao Chao